¡Papi, mi mamá me dijo que me devuelvan mis palmeritas! ¡Ya te las doy! ¡Palmeritas de hojaldre! ¡Con capita de caramelo! ¡Bárate! ¡Es la caja grande! ¡Se las volví a comer! ¡Palmeritas! Si te comes una, te las comes todas. De Navisco la favorita. Y ahora, palmeritas de hojaldre con capita de caramelo viene en cómodas bolsitas de un Bolívar 50. Pide tus palmeritas de hojaldre. Y si te comes una... ¡Mmm!